Con los brazos, con la bicicleta, claro, también ando en bicicleta, he hecho música mientras lo hago, y luego voy, en los miércoles, los viernes, voy a clases de danza con Hugo Urrutia. ¿En serio? Sí, que estamos en un grupo muy entretenido, y nos está sacando trote. ¿Qué están haciendo? ¿Están preparando alguna coreografía, un curso? Es que él nos hace muchas coreografías, cada clase son coreografías, distintos pasos, diferentes bailes. ¿Y es difícil bailar? Sí, yo, bueno, siempre cuando he bailado, solo ha sido entrenamiento de bailarín, pero no coreografía. No, jazz, él hace jazz, jazz dance. De todo, aprende de todo, jazz, rock and roll. Qué entretenido. Oye, Lore, nosotras buscando así información sobre ti, nuestro equipo de producción, buscando, la clásica de invitado, bueno, nombre completo, si está casado, hijo, soltero, comprometido, edad, y empezamos a buscar edad, 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 y decimos, ¿dónde está la edad? Parece que no quiere decir su edad. Tienes arroyo, esencial, eres atemporal. Qué buena es eso. El tiempo pasa por sobre ti. No, no. ¿Y si pasa, Anunte? Dejas huellas por lo menos. Ya no sé cuánto. No, y es divertido. Yo sí encontré un dato. Sí, encantada. Porque tienes un hijo. ¿De cuántos? Si hay uno calcó. ¿Entra uno más oculta la cosa? De ellas, les debo empezar a bajar la edad. Sí, va a tener 15 ahora. ¿Qué edad tiene en realidad? 25. Ay, coño. Tiene 25. Saquen calculadores. No, en serio, ¿tienes rollos con la edad? ¿No te gusta comentarla? No, no tengo tanto rollo con la edad, sino que da lata comentarla en el sentido de que uno es actriz y, no sé, aquí a los 30 años ya eres mamá de cabras que tienen dos años menos que tú. Entonces... ¿Pero te sientes que representas la edad que tienes o te sientes mucho menor a la edad que tienes? Bueno, me siento que estoy bien en... o sea, creo que estoy bien en mi edad. Creo que estoy bastante bien, digamos, físicamente, sí, de energía, todo. Cuando te reúnes con tus ex compañeras de colegio, dices, pucha, que están destruidas, están terminadas, ¿o no? No, fíjate, porque mis compañeras de colegio están súper reglas. Ah, ya que sé. ¿Las has visto? Sí, nos vemos siempre, ¿no? Están todas bien, bien bonitas, sí. Oye, ¿participaste en Chacoteros? ¡Sentí!